Yo soy de la iglesia de los canos de los últimos días. Toda la arquitecta con mucho gusto lo voy a complacer con mucho cariño. Un aplauso a esta magnífica arquitecta que me está acompañando. Todos son españoles. Todos son españoles. El pianista es de Galicia, el bajista es gallego, el conguero es de Valencia, el bombocero es de allá de La Coruña, la tropa de Sevilla, todos, selectos españoles, todos, ¿ok? Tienen como una orquesta que te cagas, tío. O sea, eso es una orquesta que te cagas, tío. De una vez. A mí me gusta, me gusta en España porque la gente son groseros y lo hacen como una engracia, ¿verdad? ¿Qué más? Vaya acá, nunca nos vacaos porque no estamos. De una vez. Bueno, aquí voy a dividir la segunda parte del show. Voy a hacer la última dramática. Esto se titula Pero me hiciste tuyo. No me hiciste, pero me hiciste tuyo. ¿Sí o no? Quizá fue el deseo que esa noche sentía, y al que entre las otras busqué tu compañera. Quizá se buscaba amar para unas horas, y al que nos dejaste un poco, ya lo conociste un poco, lo que estabas ahora. Quizá fueron tus ojos, abriéremos y serenos, quizá fue que algo vente, en la boca no me lo. Quizá fueron tus labios, de niña buena y mala. Quizá fue la dulzura, que descubre tu cara. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Tuyo nada más. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Tuyo nada más. Quizá fue el deseo, esa noche sentía, y al que entre las otras busqué tu compañera. Quizá solo buscaba, amor para unas horas. Y al conocerte un poco, no me prestaba sola. Tal vez quise olvidar, contigo mi amargura. Quizá lo siento fuerte, o un poco de pérdida. Quizá serías que junto a ti vencí, todo mi orgullo. Quizá nunca lo sepas, pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Tuyo nunca más. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Tuyo nada más. Y ya. Tuyo nada más. Pero me hiciste tuyo. No me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Y ya. Y ya. Pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste tuyo. Tú me llevaste en el viento, me diste al punto Y me pusiste a hacerse al asunto Llegué buscando para que venga y no existe el puño Que te quiero, que te adoro, que te añoro Simplemente me siento suave Y cuando no estás de noche, me asusto Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí Pa' que no nos en el servillo Que me una niña Niña, niña Sigue buscando para que venga y no existe el puño Para hacerle tener tu cuerpo y tu ser Que gusto, que gusto, que gesto Buscando para que venga y no existe el puño Mire mami, soy todito para usted Trimba, motongo, guajo, sol y yo Buscando para que venga y no existe el puño Mi resoluyo, el agro del español Pa' que le ponga el gusto y me volvelo Mi derroya y no existe el puño Sabes tú que quiero, que me adoro Por eso me tienen de abuso Llegué buscando para que venga y no existe el puño Buscando para que venga y no existe el puño Y eso que me ha dejado está mudo Llegué en un trato placer y luego me hiciste tuyo Tari, 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 oh Por tuyo Y ahora sí que a bailar todo el mundo Esta la solicitaron Ámame en cámara lenta Ámame en cámara lenta Tú pareces loba Así te prefiero Las caprichos arrepenten voladas Lo que has hecho Dispuesta a cargar Pareces loba Te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Es vacío, solamente Amame en cámara lenta Que un poquito pierda Vente Amame en cámara lenta El voz baja Susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es un sueño Parece explotar Y así por el cuarto me llevas volando Como un pentadero Y así por el cuarto me llevas volando Y así por el cuarto me llevas volando Y así por el cuarto me llevas volando Vamos a ver, cámara lenta, vamos a susurrando, vamos a ver, cámara lenta, que el amor expide el movimiento, yo me siento. Vamos a ver, cámara lenta, vamos a ver, cámara lenta, vamos a ver, cámara lenta, que el amor expide el movimiento, y yo me siento bien cerca. Vamos a ver, cámara lenta, vamos a ver, cámara lenta, que el amor expide el movimiento, y yo me siento bien cerca. Vamos a ver, cámara lenta, vamos a ver, cámara lenta, un amor conseguir como el tuyo, y eso si vale la pena, vamos a ver, cámara lenta, vamos a ver, cámara lenta, voy caminando por todas calles, mi tau, mi tau, mi tau, mi tau, ¿qué te pasa que no llegas? Vamos a ver, cámara lenta, vamos a ver, cámara lenta, vamos a ver, cámara lenta, voy a ser duro del viento, así me tengo pensamiento, y yo quiero que lo sepa. ¡Ojo, pojo, rango! ¡Toma mi cámara lenta! ¡Ojo, pojo, un adiós! ¡Ojo, pojo! ¡Oye, mi pago está de fiesta! ¡Ojo, pojo, rango! ¡Toma mi cámara lenta! ¡Una dulce, vos, si queda oído! ¡Escucho que me comenta! ¡No me sigo! ¡Ojo, pojo! ¡Ojo, pojo, rango! ¡Ama mi cámara lenta! ¡Ojo, pojo, rango! ¡Ama mi cámara lenta! Te estoy acariciando como un cuerpo, como uno te deseo Que no te imaginas Dame mi camaradita Acelera el truco a primera Acelera que llego cada tremera Dame mi camaradita Ahora que me estás matando, que estás acabando Con toda mi vida solicitando Sobecito Señor El perusqui El perusqui Sobecito Con mi esposa, la patita, con mi pata Sobecito Sobecito Con tu rato, amame mi camaradita Y yo soy solo una mañana, que no quiero alzar la voz Si te despierta Sobecito Sobecito Con tu rato, amame mi camaradita Y yo soy solo una mañana, que el cariño está de fiesta Sobecito Sobecito Amame mi camaradita Piripa 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 La noche completa Sobecito Amame mi camaradita Porque amor Porque amor Como el tuyo y el mío No existe la vida Tú coge lo que hay y te va Ah Uacua 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 Trago aquí princes Trabajos Z A ATE Vamos a poner una bien caliente Para que se vayan encendidos ¡Venga! ¡HISTORIA! ¡Vaiz moranda! ¡Vaiz moranda! ¡Vaiz moranda! ¡Vaiz moranda! Ay, coranda, la tierra así es seco, boranda Ay, coranda, la tierra así es seco, boranda Ni sé más de mil promesas, que reza tanta oración Debe ser que reza malo, que mi Dios no lo escuchó Debe ser que reza malo, que mi Dios no lo escuchó Voy pasando, voy llorando, voy recordando Debe ser que reza malo, que mi Dios no lo escuchó La tierra de Bodrinque, que María la jodió Mientras me voy, Alejandro, voy pensando sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo Va a llorar, que mejor me voy ahora, que ver todo me va a llorar Lo que me va pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar En la tierra de Bodrinque, tengo una mucha mananza Vencioso de un muchachito, por la ignorancia Lo voy a ser en Cali, en el distrito de Huatranca Yo sé qué es lo que pasa, que se acabe la pelea Y que venga la ignorancia Yo sé, yo sé, yo no sé lo que te pasa Lo voy a ser la jovena, las seis bailas, mi guaranía Aunque con cara cremera, el más que soñe hay que cantar Que no me llevo la pinta, pa' ti virita ahora Por aquí se te, o te me guíe y te danza Con esa cara de ángel, esa tinta es una diana Con esa cara de ángel, esa tinta es una diana Con esa cara de ángel, esa tinta es una tinta es una tinta Es culé, es culé Con esa cara de ángel, esa tinta es una tinta Eso ya está allá, eso ya está, el tirateo ya ha grabado Y en Perú también, con caráctula y todo y en Ecuador Eso salió antes que yo lo cantara Pero este lo pueden mandar para Valencia Para que mañana sepan lo que se van a encontrar allá Para que sepan que vaya a ver mejor Ok, cuando yo cante, canten todos Dice Puro borracho Porque madre es que eso es las 6 de la mañana ¿Qué va a ser por pedir? Las 7 de la mañana Yo sé que si hubiese sido cuando ustedes llegaron a las 12 Eso estuviera abriéndose bien dolor Para esta hora yo no voy a ser muy exigente Vamos a ver Espérate, espérate No estés repartiendo culos que no son suyo ¿Ok? Ok, bien ahora Los del Cali Los del Cali Los del América Oye los de la Alianza Pero los de B-Boy Hasta la muerte Los que tenemos la sangre rosada Semejante peluche Y dice así Me van a matar Me quieren aficiar ¿Quién manda a esta muchacha? Andrea, la manda a Andrea Preparen las máquinas Lo siento Préstame tu caballo Para poder Me montura Porque a la pobre yegua El tajón no se le cura Ya está bien Vamos a terminar Gracias por escucharnos Ahora sí Y nos vemos de buen historia ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡No! Vamos a ir por atad Vamos a ir por atad Vamos a ir por atad A la venta En una chica plástica, en una chica plástica, en una chica plástica, esta noche si hay mudanza, en una chica plástica, yo soy la que cámara, en una chica plástica, y en una chica plástica, en una chica plástica, en una chica plástica, en una chica plástica, esta noche si hay mudanza, a pensar en una chica plástica, en una bata que está pasando, Que la lluvia no se abandonó Que ha pasado, que la lluvia no llegó Que le gusta montar rodeo, pero no quiere Que corazón, que ha pasado, que la lluvia no llegó Que corazón, corazón, que corazón, corazón Que ha pasado, que la lluvia no llegó Que ha pasado, que la lluvia no llegó Suéltalo, buenas noches, muchas gracias Me dicen, mira, estoy entrenando un nuevo fuerte Esto me lo hicieron ahí abajo en Medellín Vea, vea mi hija, este peluche Y no me encuentro donde quiera Eso es mucho peluche Suena, suena Me voy a quitar el traje, porque hace calor Ah, como lo vi Y me hice cuadritos y todo Y agrandamiento también Y recogido de huevas Yo tengo 60 años Esta también solicitada Venga Son caprichos de la suerte Y trampas de la pasión Contra el delfato y delfino Son cuestiones de opinión Para que venga conmigo Que cuenten cosas de amor Lo único que le pido Es tener un buen corazón Y es por eso cuando te veo Durándote frente a frente Aunque te llame el deseo Baila bien y de repente Y siento como se entona Dentro de mí este debate Mi alma diciendo me adona El corazón que te mande Mejor te dejo que sigas No vaya a ser que fracase Mi amor bajo tus mentiras Mejor te dejo que pases Hasta que no en mi alma se morre La impresión que me dejaste Con este amor que sembraste Son caprichos de la suerte Y trampas de la pasión Contra el triunfo del mentiro paisa Son cuestiones de opinión Y ahora que venga conmigo Que cuenten cosas de amor Lo único que le pido Es tener patitas Un buen corazón Eh, 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 eh Yo vi como se la lleve Tiene fe Un buen corazón tener Hay que tiene que tener que tener Hay que tiene que tener que tener Que tiene que suceder Tiene fe Un buen corazón tener Me la llevo pa' Cali Y la llevo pa' Juanchito A la flechera como fuerte Tiene fe Un buen corazón tener Me la llevo a la rica Vicky A ventanilla Y para el callao' también Tiene fe Un buen corazón tener Tú quieres que tu huente yo te dé Y olor Por mi yo me de entretene Tiene fe Un buen corazón tener Que tú me vienes con un cuento Que me vienes con ese invento Ese invento ya lo sé Tiene fe Un buen corazón tener Que en buena aventura Todos los negros Todos los negros Tomamos café Tiene fe Un buen corazón tener Patita pelo dame Pero patita pelo dame Un poquito de hueliz Tiene fe Un buen corazón tener Pero que miro me lo sienta que ahí Sienta que ahí Para que veas el milí Tiene fe Un buen corazón tener Echa Echa Sigue, sigue Esto es mucho más Echa Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Ahora, misteria pelo dame Patita Música 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 Un buen corazón tener Que no, 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 no puede Que no, 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 no puede Así no me molide Música Un buen corazón tener Que yo me fui a España Que hoy no lo he leyendo Y mira Valencia después Que tiene que un buen corazón tener Que tiene que comer y beber y beber y comer Y comer, 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 comer Y comer, 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 comer Tiene que un buen corazón tener Tú me tiraste la trampa, mamá Por eso me repare Que tiene que un buen corazón tener Que te quita la rica de la boca, arriba de la bola Arriba de la bola, arriba de la bola Y allá mismo te trepé Tiene que un buen corazón tener Yo no sé lo que te pasa Pero suele suceder Tiene que un buen corazón tener Tú sabes que yo soy autosuficiente Y tengo lo que te controla la mente Tiene que un buen corazón tener Saca, saca Tiene que un buen corazón ter Tiene que un buen corazón ter Tiene que un buen corazón ter Aquí de Bilbao, gracias por traerme la producción Y a ustedes por asistir Encantado de estar aquí esta noche Y espero que mi música sea de su agrado, ¿ok? Vamos otra vez, maestro, con ganas Por favor, bien, dice así Venga Sí, sí, sí Probando, probando Tiene que un buen corazón ter Mini Tiene que un buen corazón ter мясo Allí conocí a una niña que andaba con tres amigas Bailamos un par de piezas que nos pusimos a hablar Y me contó su sufrimiento y yo le conté que él hizo de nada Me enamoré y me dijo que llamaba Y brindó en sus ojos la felicidad Como a la medianoche dije que la deseaba Ella me confesó que me deseaba también Nos fuimos al vintero de la cabaña ejecutiva Me dejó con nuestros cuerpos al placer Ya de madrugada regresen a sus amigas Y aquí nos despedimos con frases curiosas Una noche maravillosa Muchas gracias Hablamos de volver a vernos Así es un viernes social Yo no te vuelvo a buscar Tampoco ahí va a llamarla Yo no te vuelvo a buscar 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 Y ya no te vuelvo a buscar Esa noche está bien rica Y ya da como se entoran Yo no te vuelvo a buscar Yo no te vuelvo a buscar Yo no te vuelvo a buscar Y ya no te vuelvo a buscar Historia colombiana, Historia tarbona, Historia marina, queso. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes social, pero que solo son ritos, y solo con un pasito, ahí vas a que lo vencitos, mamita ya tengo acá. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes social, así es un viernes divino, de todas y abiertos, y de comida clínica, mamita ya tengo veras. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes social, pero que es un viernes amoroso, baila la rumba a la colombiana, hasta va a ser de la mañana, yo me la llevo para allá. Hablamos de volver a vernos, así es un viernes de soñar, se va. Vamos. O que se les va? Vamos. bienvenidos todos oye me fijó una cosa ya en en Madrid parece que hay un peruano que es dueño de todos los taxis porque todos los taxis son blancos con la raya esa roja que tiene el uniforme del equipo de fútbol ¿será eso? yo decía bueno, taxi peruano, taxi peruano bienvenido, gracias por el apoyo que siempre nos da por ese cariño ¿verdad que sí? loco, por ir para allá, para venga a ver una rodita en cuanto tenga la oportunidad, ¿verdad que sí? y hablando de eso, una que pidieron mucho por allá maestro, pégale con esa a mí es que amaré de muchas maneras y que besaré por las esmeras porque no se lo viví sin amor a mí que inventarme a esas áreas seguimos por estar en el lugar del horario porque de mí siempre doy lo mejor y es a mí que necesito amar a caudales Y no soporto, dos noches iguales Hay que confases, son pequeñeces Y por favor, ya que me voy, esta noche de ti Si te preguntan, que aquí estás tu amor No vengas más, y no digas que aquí A mí, es que amarme, de muchas maneras Y que besarme gata, por horas enteras Porque no puedo vivir, sin amor A mí, hay que enfrentarme, cariños, sanidad Sé que importa el hogar y el horario Porque de mí siempre, te lo dejo Y no soporto, dos noches iguales Hay que confases, son pequeñeces Y por favor, ya que me voy, esta noche de ti Si te preguntan, que aquí estás tu amor No vengas más, y no digas que aquí Chica Yo te mando pa'l carajo 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 Yo me quiero todo allá por arriba Con los peruchos gozando Sabes que te quiero mucho gata Por eso estás gozando Pero en la vida te quiero que esto sea Vaya yo te estoy llevando Pero en la vida te quiero que esto sea Yo me fui para España y casi me estoy cagando Yo me voy a darte bien duro, duro Donitito de cantazo Yo me das agua de estupo Yo te doy agua de vaso, huevaso Yo me fui para España y casi me estoy cagando Yo me voy corriendo, Maui Desde el Cali hasta el Callao Yo me voy corriendo, bela delante quiero que esto sea Yo te toco una casita, ay bien bonita en mi bado Yo te toco una casita, ay bien bonita en mi bado Pero adelante quiero que esto te haga No saques lo que tú quieres chavo, chavo, chavo Yo te lo estoy entregando Mami, haciendo magia Por la barita de Harry Potter Un clic, un clic, un clic, un clic Me dicen la princesa La princesa Ajá Ajá Claro que sí El himno, duela a la que le duela Y guste a la que no le guste El himno de Cali Eso es para tocar, eso es todo el mundo, mira La gente dice que soy, que es el muñeco de la ciudad La gente dice que soy, que es el muñeco de la ciudad Porque soy blanco blanquito, con la cara colorada Porque soy blanco blanquito, con la cara colorada Y lo que baila sabroso, lo que toca el tambor Y lo que suena sin mal, me pone en el corazón Y lo que baila sabroso, lo que toca el tambor Y lo que suena sin mal, me pone en el corazón Y lo que baila sabroso, lo que toca el tambor Porque yo Владimo en el corazón Todos me vienen a ver Por la gracia que yo tengo Todos me vienen a ver Por la gracia que yo tengo Todos me vienen a ver Por la gracia que yo tengo Lo que baila hasta el hueso, lo que toca el tambor, lo que suena el final, su rindo en el corazón. Baila sin tu patrón, desde el bando hasta el chocón, pasaba de varias horas, no. Lo que baila hasta el hueso, la muerte merece el ronco rojo, el vino de calle y buena aventura. El puñetal y el patito lo cantó, lo que baila hasta el hueso, la muerte merece el truco, pasaba de una tera, que tera, que tera, que tera, con un bajo al borde. Lo que baila hasta el hueso, no mueve la cintura y la cadera se moderna, lo que baila hasta el hueso, la muerte merece el ronco rojo, la muerte merece el ronco rojo, la muerte merece el ronco rojo. Lo que baila hasta el hueso, la muerte merece el ronco rojo, 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 la muerte Oye, como fue San Miguel y con la rechela como juega en todo el mundo, como él, como juega en la rechela. Como juega en todo el mundo, 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 como juega en todo el mundo Suelta, la que sirva Suelta Directamente Que tenga Cataluña en Catalan Catalan, Catalan Catalan Gracias por ver el video. 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 Gracias.